Quintana Roo continúa con tendencia a la baja de contagios por COVID-19 y es que en los últimos tres días ha acumulado 354 casos nuevos, así como 13 decesos, cifras que semanas atrás se podían ver en tan solo 24 horas. Para el viernes 10 de septiembre fueron 99 contagios y 3 decesos, para el sábado 95 y 3, mientras que para el domingo 12 la cifra fue de 160 positivos y 7 defunciones. Hay que recordar que este lunes Quintana Roo inicia de nueva cuenta con el color amarillo del semáforo epidemiológico con 56.324 confirmados acumulados, 48.175 recuperados y 3.865 defunciones, siendo la velocidad de crecimiento de casos de 0.37 para el norte y del 0.57 para el sur, en tanto que la ocupación hospitalaria es del 17 y 26% respectivamente. Por otra parte, este lunes también se reinició la jornada de vacunación anticovid, que para el caso de Cancún se ha destinado a adultos de 30 a 39 años y cuyo último día será este martes 14 de septiembre. Aunado a ello, las autoridades estatales anunciaron también la reanudación de pruebas rápidas y gratuitas de COVID en Chetumal y Cancún del 13 al 17 de este mes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el caso del primero, en los módulos de Plaza Las Américas y Multiplaza Chedraui del fraccionamiento El Encanto. Para el caso de Cancún serán tres, uno en el crucero de 14 a 18 horas, el segundo en Chedraui Villas del Mar de 15 a 19 horas y uno más en Chedraui Laquín de 15 a 19.30 horas. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.